En realidad, lo que siempre genera inconvenientes son estas lluvias convectivas que son las que lamentablemente han venido para quedarse, ¿no? 139 milímetros en poquito más de una hora y bueno, después en esas 3 o 4 horas aproximadamente, casi 200 milímetros, han generado algún tipo de inconveniente que no veníamos teniendo nosotros al menos en este último tiempo. Cuando uno habla de 139 milímetros en una hora, hora y algo más, se podría comparar también con los mismos 140 milímetros que cayeron o precipitaron la semana anterior entre el martes y el viernes y sin embargo nadie, cuando por ahí a la gente le comentábamos de que había precipitado 140 milímetros, nadie lo podía creer porque claro, fue en forma espaciada, en forma suave, más allá de algunos chaparrones, pero esta cantidad de lluvia evidentemente genera inconvenientes. Esto ha sido general prácticamente en toda la zona. Tampoco estaba previsto, los pronósticos no anunciaban este tipo de cuestiones y sin embargo, bueno, suceden. Quiere decir que también a veces los pronósticos, como son pronósticos, obviamente fallan, ¿no? No se aciertan. Pero bueno, creo que podemos plantear y decir que hemos superado la situación en forma satisfactoria. Más allá de los problemas que existen en algunos domicilios que vienen de vieja data, porque también están construidos en niveles de terreno que son muy bajos, son temas recorrentes. Sí, lo que hemos podido ver son las calles total y absolutamente inundadas, pero bueno, podemos decir también con satisfacción que más allá en menos de 20 horas el agua ha desaparecido por completo. Las dos bombas que pusimos a funcionar ya estuvieron funcionando desde ayer a media mañana hasta hoy a la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana en donde ya se dejó de funcionar porque ya no había agua que pudiera extraer. Y sí, obviamente, creo que muchas de las cosas que por allí nos faltan comprender tienen que ver con que necesariamente por el declive natural de nuestros terrenos, tanto lo que decimos cuando hablamos de los bajos naturales, nosotros la pendiente de nuestra zona, en este caso nuestra zona urbana y rural, es de oeste hacia este y necesariamente todo el agua que precipita sobre la zona rural tiene necesariamente que atravesar por nuestra zona urbana. Y nosotros tenemos un sistema de desagüe, algunos desagües construidos hace 80 años aproximadamente, otros que se han construido en forma contemporánea, digamos, en la gestión de la señora de Benzo, otros que hemos construido nosotros en este último tiempo, también algunos que se construyeron durante la gestión del intendente Príncipe. Pero bueno, son estos últimos, tal vez previendo situaciones como las actuales, pero los anteriores, llámense los desagües que atravesan la zona urbana, es decir, desde Lisandro Latorre, Butris, 25 de Mayo, Almafuerte, Salta, Gaminara, todos esos desagües entubados tienen una sección que permite obviamente escurrir cierta cantidad de agua y cuando supera y precipita en forma intensa, necesariamente al estar saturado el agua escurre en forma superficial, por eso vemos las calles que corren de oeste a este como grandes avenidas por las cuales circula el agua en forma total y absolutamente libre, digamos, ¿no? Y obviamente las complicaciones empiezan a venir a la parte donde es más baja de la zona urbana, la zona urbana más baja de todo es la zona del lado este, es decir, llámese Baker South, llámese Suchong, y esas zonas son las que en definitiva terminan recibiendo el agua que tiene que atravesar la zona rural y atravesar la zona urbana. Gracias a Dios lo que hemos trabajado en estos tres años de gestión ha dado resultado y yo lo digo con profunda satisfacción más allá de los inconvenientes que se generan, Dios nos libre y nos guarde lo que hubiera sido nuestra ciudad sin las obras que hemos realizado en este tiempo con una precipitación como la de ayer. Fueron muy pocos los domicilios en los cuales ingresó el agua, algunos de ellos ingresó por la parte trasera, es decir, por los patios. En otros casos también por la influencia que se produce con quienes transitan sin necesidad la zona de las calles urbanas generando las olas que terminan ingresando dentro de los domicilios. También es otra cuestión que queremos aclarar y es importante que lo comprendamos. Todos tenemos que tener colaboración en este aspecto desde tratar de contribuir a mantener los desagües, las bocas de tormenta limpias sin arrojar residuos. Sabemos que en esta época las hojas son un elemento que obstruyen prácticamente todas las bocas de tormenta, más allá que la mayoría de ellos las hemos modificado en este tiempo permitiendo que no se obstruyan de forma tal de que el agua ingrese hacia los desagües entogados. Y también lo que tenemos que colaborar entre todos es, sobre todo en aquellos casos en que en forma recurrente sabemos que tal vez por el patio, tal vez por el frente, porque pasan los vehículos, se generan olas, nos ingresa agua al domicilio. Tenemos que tener la precaución de que la bolsa de arena que hemos entregado desde el municipio desde hace tiempo, yo te quiero recordar que en los dos primeros años de esta nueva gestión nosotros entregamos 6.500 bolsas de arena. Recuerdas que cuando arrancamos en este tiempo, al principio hemos tenido muchos problemas en el mes de febrero de 2016, cuando tuvimos ese enorme temporal, entregamos más de 3.000 bolsas de arena, después en sucesivas entregas llegamos hasta las 6.500, bueno, cada uno tiene que tratar de procurar, de guardar ese elemento, porque imagínense que cuando las calles están total y absolutamente inundadas, ir con un vehículo, por más pequeño que sea, se generan inconvenientes, y es en ese momento en donde alguno se acuerda de que tenía que tener la arena y llama al municipio, llama al centro de monitoreo, pidiendo, y nosotros lo único que hacemos en ese caso es generar mayor inconveniente. ¿Generar mayor inconveniente porque el traslado en camioneta o en tractor provoca el oleaje que la gente después se enoja, dice usted? Claro, exactamente, porque en definitiva es el peor momento para poder hacer alguna intervención de ese tipo. Gracias a Dios solamente hemos registrado en el centro de monitoreo 16 pedidos, los cuales los hemos cumplimentado, pero no en el momento más álgido de la precipitación, un poco después, porque evidentemente en ese momento, con la tormenta eléctrica como estaba más, la precipitación abundante era prácticamente imposible poder estar en la vía pública.